Con mi vengarite Ha caído la tría Creo Bueno, pues aquí Vamos, Tati Katsu, de primera Quédate ahí No Vamos, revive, revive Me he cargado seguido Me han venido dos Me lo he cargado No lo he escrito, no lo he escrito Además por unos momentos Se borra, pero nunca va a estar borrada Del todo Ya, por lo que Fustai un poquito Ya Si, ¿qué es? A ver, que hay aparte Me tiene ahí Eh Pongo 33, 33 ¿Qué más da? Si, hasta que no nos dejen tocado Vamos, vamos, vamos Llamada era, ¿no? Vale, aquí está la llamada Aquí está ¿Se tiene cracker? Buena Mira, aquí tiene una copita de carga Pero había una táctica, ¿no? Ah, sí Pero me prefiero la descarga mil veces Que ya la tengo Ya tengo una igual No, si no hace falta Porque podemos subir por aquí Yo 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 aún no le dejo tocado No, no, no romp Ah, no, porque Iba a decir No rompaba Ya que se rompa todo esto Como si Da igual, claro Normal, estamos Bueno Está normal, no Bueno, a mí va Un poquito Más de FPS Me irá a 50 Ya que no lo puede Mirar Que ya está aquí arriba ¿23? Eh, no te asoma mucho Que llevan flanco Ya, ya Ya da igual Eso está en la casa Por favor Que lo remate No, no creo Es para mí Es para mí No, ya lo han revivido No, da igual No, da igual Eran 7 puntos más Y ya llegaba a los 4200 Pero bueno Eh, estos son los de Los de aquí 24 ahí Mirame Yo estoy más arriba Tuya Mirame, verá Sube Wow Si nos cargamos Esos pavos Sabes que hemos ganado ¿No? Porque tienen Augés Tienen los de aquí Eh, este está muy blanco Muerto Vale Este tenía Enlazada en tosa Pero bueno Da igual Vamos Estos 4 Yo 4231 Baja, baja Sí, sí No No, pero ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para poner un cubo? O sea, un cono Yo tampoco Pero es que había puesto un pad Vale Ya da igual Piensa en esto Ponga un pad Cuando venga la zona Sí Hay que ponerlo Sí, sí No, no No vayas No vayas Ya se lo he dicho yo Ya tiene que ir ¿Para qué vas? Qué bueno Pero ¿por qué vas? Yo lo he dicho Dicho no vayas No vayas Pero ¿Tú crees Que yo te voy a hacer caso a ti? O sea, no Porque yo soy un poquito más bueno que tú ¿Sabes? Piensa eso Hazme caso a mí Que yo tengo más experiencia Te digo siempre Ya, ya Pero te digo siempre Nunca vayas muy a saco Aunque esté tocado Que a mí eso me pasaba antes Y era el más malo del mundo Nunca vayas a saca A saca No digo yo A saco Aunque Aunque esté tocadísimo Pero Si hay uno Vale Pero si son tres No, en esta partida ya no la gano Pero bueno No No Sí A ver si me dan aquí Vamos Sí, sí Calla Que no creo Pero bueno No Día de más Vamos VAMO VAMO Vamos Gracias por ver el video.